Tantas veces he pasado días sin ti Y tú sigues a mi lado siendo fiel Tantas veces he rehusado oír tu voz Y tú sigues a mi lado hablándome Y ahora te busco un hombre y no lo encuentro Pienso que no le di suficiente valor A tus palabras cuando me buscabas A tu corrección cuando me destruías Y a tus caricias cuando me decías Todo lo que es para mí Cuantas veces fui a mi leche sin ignorar Y tú estabas a mi lado guardándome Cuantas veces yo creía tener la razón Y tú estabas a mi lado diciendo que no Y ahora que busco un norte y no lo encuentro Pienso que no le di suficiente valor A tus palabras cuando me buscabas A tu corrección cuando me destruías Y a tus caricias cuando me decías Todo lo que tenías para mí Borra mi rebelión Borra mi rebelión Sana mi corazón Para que sea entendido A tu voz Y a tus palabras cuando me buscabas Y a tus caricias cuando me buscabas A tu corrección cuando me destruías Y a tus caricias cuando me dedicas Todo lo que tenías Todo lo que tenías para mí Y a tus caricias cuando me dedicas A tu corrección cuando me destruías Y a tus caricias cuando me dedicas Todo lo que tenías para mí Para mí Para mí Señor Deseo ¡Ohh! ¡Ohh!